¡Suscríbete al canal! Me querían dar 50 dólares y no lo voy a vender por eso, ¿eh? No, no, muy poquito. Pero tú sabes que esa cadena es una antigüedad. Aquí en el Mola hay una tienda de antigüedades. Yo creo que te pueden dar más. ¿Qué? ¿Y tú crees que yo no tengo nada que hacer o...? Pero pobre, Fernando, necesito el dinero. ¡No lo puedo creer! 40 mil dólares en la cadena de la abuela. Muy bien, pero igual no la vamos a vender. Yo solo quería hacerte saber que en el lugar correcto siempre sabrán tu valor.